La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato Puedes leer, Betty Monroe, víctima de robo y secuestro en Coyoacán La audiencia de formulación de imputación se desarrolló en el Juzgado de Oralidad Penal Donde el agente del Ministerio Público Especializado presentó los datos de prueba que establecen la responsabilidad de Héctor Francisco N. como coautor del homicidio calificado Ong. Lupita Jones se declara inocente ante suicidio de joven transgénero al concluir el juez de control determinó vincularlo a proceso Estableciendo como medida cautelar la prisión preventiva durante el plazo en que se desarrolle la causa penal Autoridades sostienen que videos aportan evidencias de que Héctor tiene relación con el autor material del crimen del empresario hotelero y esposa de la actriz Sarisid Entérate, la mata viejitas, el coqueto, el mata novias Asesinos seriales que conmocionaron al Valle de México cabe resaltar que se informó que Héctor Francisco N. es esposo de la hermana del empresario asesinado en San Miguel de Allende Caso que atrajo la atención de medios nacionales e internacionales Esposa y hermana del empresario podrían acudir a declarar Ong. Testigo asegura que Daniela Castro no robó en tienda de ropa sobre este caso Es probable que se citen a declarar a la esposa y a la hermana del empresario Isaias Gómez Como parte de las averiguaciones que lleva a cabo la Procuraduría para esclarecer los hechos De manera extraoficial se dijo que hasta hoy la Procuraduría emitirá un comunicado sobre el trabajo de investigación realizado para dar con el paradero del coautor del crimen Toda vez que aún no se detiene al autor material, aunque se dice que está plenamente identificado ¡Gracias!